Al menos dos agrupaciones políticas han denunciado públicamente esta semana que miembros que pertenecen a su partido han sufrido ataques armados y otros incluso han perdido la vida. Primero fue el partido Cabal, quien denunció a través de su candidato a la presidencia Edmond Mullet que al menos cinco personas fueron asesinadas luego de dirigir un mitín de la agrupación. Luego, los integrantes de la agrupación política Vox también denunciaron que una de sus integrantes fue víctima de violencia en su domicilio. Ambas agrupaciones informaron que presentaron ante el Ministerio Público las denuncias pertinentes del caso y solicitaron a las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Tribunal Supremo Electoral mayor vigilancia en estos casos. Al mismo tiempo, en el desarrollo de esta jornada se le consultó a los magistrados del TSE sobre estas denuncias que ya se han hecho, a lo que la magistrada Blanca Alfaro explicó que estos temas competen directamente al Ministerio Público y con base a las investigaciones ya se establecen acciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Digamos que los informes son informes preliminares. Además, no podríamos nosotros en este momento decir que algún ataque a alguna persona que en estos momentos sea un posible candidato, porque todavía no tenemos en firme ninguna candidatura, se deba a hechos o relaciones electorales. Habría que esperar las investigaciones preliminares de las 48 horas que tiene a su cargo del Ministerio Público y también la reserva por tratarse de un delito contra la vida y posteriormente, pues nosotros lo podríamos aclarar dentro de los informes que cada mes estará dando la mesa de conflictividad. También tenemos que tener en cuenta que nosotros, la mayoría de los casos que contiene el informe son aquellos acontecimientos que se han dado después del conteo de los votos o alguna inconformidad que ya ha consistido en alguna manifestación. En tal sentido, ahora corresponderá tanto al Ministerio Público como al Ministerio de Gobernación saber qué acciones tomar luego de las denuncias que ya han recibido en las últimas horas. Los partidos políticos han expresado que es lamentable que esto suceda debido a que solo han pasado cinco días desde que se hizo la convocatoria oficial a elecciones generales de 2023.